¡Wooow! Sin mostrar, de hecho, el aspecto del que estaba hablando, ¿vale? Es estandarte de la guerra y es impresionante, pasemos a ello Bendiciones, se acaban de hacer que los titanes sean más titanes Esto es trachet, esto es impresionante, ¿vale? Esto va a... Ahora te lo explico Esto, por cierto, te va a ayudar de cara a encuentros superiores, ¿vale? Es decir, con la escuadra Porque también va a curar a la escuadra cada 2x3 O sea, como veis, tan solo con una baja con espada Y lo mismo es cuerpo a cuerpo Con una sola baja cuerpo a cuerpo Ya sea con espada o a puñetazos, ¿vale? Siendo un titán es de esperar Genera ese estandarte que veis que llevo en la espalda ¿Vale? Que va dando una serie de palpitaciones Si os fijáis, cada 2x3 va vibrando de color verde Y eso es salud para mí y para cualquiera que esté cerca mío ¿Vale? Ahora veréis la forma en la que sobrevive el daño De hecho, como veis, casi ni siquiera sale el daño de lo rápido que se regenera, ¿no? Ahora, esto se puede acumular hasta un máximo de por 4 Que es lo que veis ahí Y tiene una duración de 30 Que se puede extender con más bajas cuerpo a cuerpo, ¿no? El caso es que con el por 4, como veis, se regenera la salud extremadamente rápido O sea, en apenas... Creo que es cada segundo, literalmente Creo que cada segundo hace una de esas palpitaciones, ¿no? Y te cura a ti y a tus aliados O sea, no te cura la salud al máximo, ¿no? Pero cada una de estas palpitaciones va curándote y... Esto es impresionante O sea, si mezclas esto con cualquier otro build de resistencia, ya es... Sí Y no solo de resistencia, sino dedicado a las espadas O sea, en mi opinión, esto es un puntazo de cara a las espadas Porque básicamente cada golpe con espada va a ayudarte a generar este efecto, ¿no? Que te irá regenerando la salud constantemente a ti y a tus miembros de escuadra O sea, solo con que un titán traiga este aspecto Y todos vayan con espada Hay muchos encuentros ahora de jefes que se pueden completar con espada Que igual antes no se podían o que no eran tan viables, ¿no? Porque igual te podía matar el jefe Ahora, con esto al máximo, con el por 4, tienes al menos 30 segundos En los que puedes estar curando a la escuadra mientras le metéis espadazos, ¿vale? Y como os digo, se puede extender contra minions Así que, en mi opinión, impresionante El aspecto de cazador sigo pensando que... Bueno, es mi favorito al menos por ahora Aún tengo que probar el del hechicero porque lo han bloqueado Y probablemente ese habría sido mi favorito, ¿vale? O sea, la razón por la que lo han bloqueado es porque probablemente estaba incluso más roto que estos Y estos están rotos O sea, no... Sí, soy muy titán como... ¿Sabes? Tenía que meterle un puñetazo de si la callo malito Seguramente los bloqueen O sea, o los bloqueen para el fin de crota, ¿vale? Porque, en mi opinión, están bastante chetados O los nerfeen ¿Quién sabe si no? ¿Vale? Porque el del hechicero sí que lo han bloqueado directamente Quizás estos aún no se conocen tanto No los han probado tanto O no se han dado cuenta de los chetados que están Porque es que lo están Y merecen la pena ir a todo esto Supongo que hay que destacar que Claro, la super también genera bajas cuerpo a cuerpo Y también te va a ayudar este aspecto a sobrevivir con la super ¿Vale? En el caso de que vayas a hacer cosas aún más complicadas En cualquier caso, creo que merecen muchísimo la pena Y si os preguntáis qué hacía ahí Metiéndole golpes al aire Estaba sacando la captura de la miniatura del vídeo ¿Vale? Seguramente ya habéis visto un titán volando por ahí Pues así saco las miniaturas En fin, decidme vosotros qué os parece abajo en los comentarios Decidme qué os parece el del hechicero Que no he tenido la oportunidad de probar porque lo bloquearon antes Y echadle un vistazo al vídeo del cazador ¿Vale? Si no os lo he subido ya Os lo subiré después de este Y hacedme caso Es una maldita locura Así de claro Así que decidme qué os parece este abajo en los comentarios Cuál es vuestro favorito de los nuevos aspectos Y con eso nos despedimos Bendiciones, buen día, mejor semana Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otros se vais a verlo Id a verlo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!